Machete, 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 machete Machete, machete, machete He escrito un momento de que le den por culo a todo Dramático por asuntos absurdos Tonterías las justas, levanta que llega el AK Levanta, levanta A veces por encima del teide, normalmente profundamente abajo A muchos pies sumergido El brillo de mis ojos lo confirmó Seguirá saliendo el sol mientras me pongas firme Y me decís, ¿qué quieres? En verdad no estoy pa' ti Vine aquí pa' transmitir la cólera de un día de mierda Sin darte cuenta de que todo pasará con velocidad Si no montas tú el tenderete, vende Sale de Charlie Stag un día a golpo Ve a dice homófobo Me eructo y me entretengo con lo mío Mis plantas muertas Comiendo luz pa' mis tormentas En irac hombre sin pierna Charlie Stag no perderá la oportunidad Buscando no pedir ayuda Thomas Newman me hace llorar Silencios en el fondo de algún pozo Acúmulos de mierda de oso acumulada en la almohada de la cama de las visitas Espero tu llegada con el hacha Se dan muy bebidas por no poder mirar espejo Lejos encontrarás un puerto con cadáveres en vez de puto Policía Miseras de vaca pa' asustar Que los caminos que confunden a los seres Que se funden con placeres eternamente adolescente Rasqueme hasta que la piel se desintegre Límite Tirado Sucio Como diogenes el perro Espero no volver a verte amor Fomiofo Vómito El vocablo hasta los restos Como el pan de cada día Como el acidez de estómago A la vuelta del subtrópico amado Adulterado Un gélido de odio A los hediondos Machetas aumentadas De vuelta y vuelta Fuego lento Y con la calma A la basura Yudamos de las sombras a esta altura Machete 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 La calle y yo mi retrete Me quetrefe de poco tallaje Malajes no saben que hacer crece Peter Pan ahora come droga Él se quedó con todo Machete Rebajando la maleza Reza porque le caigas en gracia a la pantera Sin elevar la vela Navego sin agua Malejo de contratos y cláusulas Rastas con ifons Vijos con alpargatas Eso sí, de todos los colores y precios ¿Qué cuánto cuesta presupuesto? Yo quiero más paro Así hecho Extraño pero cierto Yo estoy tenso empujando por proa Ya está todo escrito El criminólogo nos descubrió Sí Fuimos nosotros No vosotros Bastardo No vosotros Bastardo Me gusta la vida en mi aire Como gato si amé Machete 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 Me gusta la vida en mi aire Como gato si amé Machete 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 Edad selecta 1010 Nuevas metas Nueva cólera interna Si Da igual las cosas El tamaño y la forma ¿Dónde está? En Calidoles Te amo Dax selecta Dax selecta Gracias.